Con esta canción nos presentamos a Provisión. Y conseguimos 80 votos. Y conseguimos 80 votos. Y conseguimos 80 votos. Y conseguimos 80 votos. Una vida tan en un plazo que me da No prefería Ahora que es que la locación Encierra mi habitación Al descubrir Cuántas irían Pero nada, nada Entre mi cuerpo ni yo Va a comentar Mi libertad Dejar a mi novia Sentir por el cuidado Dejar al pasado Mi libertad Dejar a mi novia Sentir por el piso Sentir por mi susto Dejar a mi novia Sentir por el cuidado Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Mira que yo Su besito Con brillo sin que piscado Te amo a mi novia Te amo a Dios Te amo a Dios ¡Bravo a Dios! ¡Bravo a Dios!